Exposciencia se acerca a las aulas de secundaria y bachillerato. A través de conexiones en directo, científicos y emprendedores del Par Scientific de la Universitat de València entrarán en clase para charlar con jóvenes estudiantes. Debatirán sobre cuestiones que nos interesan a todos. ¿Cuáles serán los nuevos materiales para la eficiencia energética? ¿Son esenciales los microorganismos para la vida? ¿Acabará la inteligencia artificial por cambiar a la humanidad? Me siento una afortunada y creo que he hecho algo, que he contribuido a que el mundo sea un poquito mejor. Y esa satisfacción, eso es impagable. Dicen que si trabajas en lo que te gusta no trabajas nunca. Pues yo no estoy trabajando, yo vengo aquí a divertirme porque tengo a unos científicos y a unos físicos y a una gente muy loca que está con sus grandes experimentos. Entonces hay muchos retos por abordar y necesitamos los cerebros de los jóvenes para empezar con nuevas ideas. Inscríbete en exposiencia.org para que tus estudiantes disfruten de estas charlas online con expertos en ciencia y tecnología. ¡Gracias! Gracias por ver el video.